Hola a todos, os voy a enseñar como restablecer windows a valores de fábrica. En primer lugar vamos a la barra de búsqueda, le escribimos buscar actualizaciones, hacemos clic sobre L, se abre las opciones, luego hacemos clic en Recuperation, o hacemos clic aquí, se abren los minutos en una línea si nos ofrece restablecer windows a valores de fábrica guardando todos los archivos, borrar aplicaciones o configuraciones pero no archivos, en la línea 2 borrar todo o tendrás un windows limpio, el chlogue queremos de esto usigue las instrucciones de windows, hemos descubierto como restablecer windows a valores de fábrica, gracias por vernos.